En un ratito vuelvo, Romy, porque me está esperando Alejo para hablar tempranito de esta goleada de River. Al principio el partido parecía bastante más parejo. Parecía un poco lo que se había dado en Santiago de Chile, Dani, con un colo-colo jugándole a River de igual a igual, pero después el equipo de Marcelo Gallardo pudo encontrarle la vuelta y terminó siendo uno de los mejores partidos de la temporada, del semestre. Fue 4 a 0 la victoria de River que abrió la cuenta recién a los 41 con este gol medio de rebote de Carambola de Agustín Palavecino. El remate de Nicolás de la Cruz. La saca el defensor, rebote en Palavecino y se va al fondo del arco. En el segundo tiempo River iba a aumentar a los 7 minutos con esta acción. Centro de Julián y la aparición por el otro lado para empujarla de Nicolás de la Cruz. Fijate qué gol extraño. Le dolía a de la Cruz, ¿no? Porque el defensor chileno quiso sacarla a como dé lugar y le tiró el camión encima. El tercero llegaría por intermedio de Héctor David Martínez, un jugador que a Gallardo le rindió en el inicio del año, que después cayó un poco su nivel, se lesionó y ahora volvió con este gol. Y el cuarto va a llegar por intermedio de Ezequiel Barco. Ya Colo Colo estaba descompuesto y River aprovechaba todas las grietas que le dejaba el conjunto de Gustavo Quintero. Fijate cómo va a definir casi sin ángulo Ezequiel Barco cuando estás derecho, estás derecho. River con esta victoria no solamente aseguró la clasificación octavos, sino también que ya es primero en el grupo. Y en un ratito, Dani, lo tenemos como tema aparte, te voy a hablar de Boca. ¿Por qué? Ganó Deportivo Cali anoche. Ya lo tiro como noticia. Ganó Deportivo Cali 3 a 0. Boca tiene que ganar o ganar la próxima semana para pasar a octavos de final. Bueno, un rato hablamos de eso. Seguimos.